Va a temblar el 19 de septiembre, ya faltan pocos días y mucha gente tiene miedo. Y es que recuerdan que el 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 devastó México. Luego, en 2017, otro terremoto, pero ahora de 7.1, dejó decenas de fallecidos y destruyó viviendas y edificios. Luego, en 2022, otro 19 de septiembre, un terremoto de magnitud 7.7 se sintió en el centro occidente y noreste del país. Y dejó a varias personas sin vida. Es por eso que muchos mexicanos temen que el próximo 19 de septiembre haya un gran terremoto. Y es que creen que septiembre es el mes de los terremotos y el 19 es la terrible fecha. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? Bueno, ellos hicieron una investigación donde contaron cuántos terremotos y en qué meses había habido desde 1900 hasta el día de hoy. Y en total descubrieron que hubo 87 terremotos grandes, ya que eran de magnitud de 7 hacia arriba. Y sí, septiembre tuvo 12 terremotos. Pero también diciembre. Y junio no se quedó atrás, ya que tuvo 10. De esta manera, la mayor cantidad de terremotos se dio en esos 3 meses. Septiembre, diciembre y junio. Pero en la realidad, según vemos en una gráfica hecha por la importante cadena BBC con la información de los científicos, desde 1900 hasta el día de hoy, que han pasado 123 años, ha habido terremotos en todos los meses. En todos. A veces menos. Como mayo, que solo ha tenido 3. Pero también hubo en enero, febrero, marzo, abril. En fin, todos los demás meses. ¿Pero por qué si tiembla todos los meses? ¿Por qué la gente en México piensa que en septiembre hay más terremotos? Bueno, porque a la última generación de personas les ha tocado vivir muchos terribles terremotos. Exactamente en septiembre del 19. Sí, cualquier persona menor de 50 años ha vivido 3 terremotos brutales en México. La misma fecha, 1985, 2017 y 2022. Incluso cualquier niño mayor a 10 años. Aún así, le tocó vivir 2 terremotos bastante fuertes. El del 2017 y el del 2022. El 19 de septiembre. Es por eso que la gente recuerda mucho esos terremotos. Y no los de hace más años. Porque incluso ni siquiera los vivía. Te pongo un ejemplo. Imagínate que a partir de ahora en México comienza a haber terremotos en mayo. El mes en que en los últimos años fue el que tuvo menos terremotos. Piénsalo. Que hubiera uno en mayo. Luego en 2-3 años otro. Y luego en unos 20 otros más. Es así que la gente, como les tocó vivir terremotos en mayo. Piense que en mayo es el mes de los terremotos. Y ya no se acuerde de septiembre. ¿Eso significa que en septiembre no va a haber terremotos? No. Pero tampoco significa que en septiembre vaya a haber terremotos. Y es que los científicos son claros. Los terremotos no se pueden predecir. Lo único que sí se sabe es que donde tiembla ahora seguirá temblando. Hay lugares como Chile, Japón, Indonesia y México donde tiembla y seguirá temblando. Y es algo muy común y normal. A veces temblará poco. Tanto que ni siquiera se siente. Pero otro será tan fuerte que todos se darán cuenta. Lo bueno es que con el paso de los años, la gente se está siendo más consciente de que hay una zona sísmica y que tiene que tener precaución. Lo malo es que hay lecciones no aprendidas. Hay gente que construye, por ejemplo, casas sin ningún conocimiento sobre prevención sísmica. Es así que los expertos van a dar una alerta. Es posible de que el 19 de septiembre vuelva a haber un gran terremoto. Pero tal vez, si eres mexicano, durante toda tu vida, durante todo el mes de septiembre, no te toque vivir ningún gran terremoto. Es así que la realidad es sencilla. Fuerte, pero sencilla. En México va a temblar. Va a haber un gran terremoto. ¿Cuándo? ¿Dónde? No se sabe. Tal vez mañana. Tal vez hoy. O tal vez dentro de 50 años. Porque en México tiembla. Solo eso y nada más. Es así que si alguien te dice que puede predecir un terremoto, te está engañando. Los terremotos no se pueden predecir. Pero tener precaución, estar alerta y estar prevenido. Eso sí se puede hacer. Recuerda, no miedo, pero sí prevención. Ahora dime, ¿tú qué piensas?